Día Político por TSI, una misión internacional de observación que hará veeduría del proceso de la nómina final que hará junta nominadora de 45 o más que enviará el Congreso Nacional de la República para que este poder del Estado escoja los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En su orden está la señora Claudia Martín, codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Jaime Orellano, exdirector ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Edison Lanza, exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Juan Jiménez Mayor, ya aún conocido por nosotros, ex vocero de la Maxi. ¿Qué ha dicho en las últimas horas don Juan Jiménez Mayor, referente a este trabajo que harán con junta nominadora? Escuchemos. El gran desafío que tiene la junta nominadora de aquí en adelante es efectivamente verificar la idoneidad e integridad de los candidatos y candidatas que van a pasar hacia el Congreso. El gran desafío que tiene el país con esta elección, donde se juega mucho, no solamente es que tengamos una corte independiente, sino fundamentalmente que sea una condición, creemos que debería ser una condición, para la llegada de una misión internacional al país. Una misión internacional no puede funcionar con una corte suprema que no garantiza independencia y que no garantiza que no se van a bloquear los procesos judiciales y no se van a absolver a personas que tengan imputaciones graves de delitos cometidos en el país, como ha venido sucediendo. Y en ese sentido, uno de los planteamientos que hemos formulado es que ojalá exista la posibilidad en el país de que exista una renovación total de la Corte Suprema, no una renovación parcial, porque tenemos la información de que hay seis personas de la actual Corte Suprema que están postulándose. Obviamente tienen todo el derecho de hacerlo, pero también el Estado de Honduras tiene todo el derecho de tomar una decisión en el sentido de que existe una renovación y ojalá esto, por lo menos es mi deseo personal, de que esto ocurra y que exista sangre nueva, aires nuevos en la Corte Suprema y por supuesto con gente competente, juristas de primer nivel para el país. El problema va a ser finalmente, creo yo, en el Congreso. Es decir, si el Congreso no toma decisiones adecuadas y no llega la información a tiempo sobre los registros que corroboren la información de los candidatos. Nosotros hemos planteado, el día de ayer en el Congreso, en una conversación muy franca y abierta con la Comisión Anticorrupción y otras comisiones del Congreso, la Comisión Legal y Constitucional, de la importancia de que el proceso sea transparente también en el Congreso. Es decir, nosotros sabemos que van a haber negociaciones políticas finalmente para la elección de la Corte, pero eso no implica que no exista transparencia en estas negociaciones y que finalmente la elección de los y las candidatas sea mediante el voto abierto y nominal. Es decir, que todo el país sepa por quién vota cada candidato o cada diputado. En este marco introductorio, tengo dos distinguidas invitadas, doctora Jureth Gandal, miembro de Plataforma Panal y también empresaria del país, y la abogada Yulisa Aguilar, miembro de la Junta Nominadora. Primero usted, abogada, ¿cómo interpreta esto que ha dicho don Juan Jiménez Mayor? Activa el micrófono, por favor, abogada. Perdón, yo creo que es muy importante la verduría internacional y que hay altas expectativas en el trabajo que la Junta Nominadora está realizando. Necesitamos, de hecho, contar con la opinión de las personas, del público en general, de la sociedad civil, de todos los sectores de la sociedad hondureña, para brindar una respuesta adecuada a las peticiones que se realizan. Y esa exigencia que hay tanto de la población a nivel nacional e internacional, en el sentido de que necesitamos una Corte Suprema de Justicia independiente e imparcial, que se guíe únicamente por los intereses de seguridad ciudadana y no por intereses políticos partidistas. Así que nos parece muy bien que se haya encabezado esta misión de observadores, así como ya hemos tenido otras anteriormente, y esperamos que sigan viniendo observadores para que este proceso de la Junta sea fortalecido. O sea, la verduría nacional e internacional es importante, abogada. ¿Esto le da a ustedes transparencia en el proceso? Definitivamente es sumamente importante que exista esa verduría nacional e internacional, que los medios de comunicación estén presentes. El principio de máxima publicidad debe regir todas las actuaciones que la Junta ha realizado, y de hecho lo hemos hecho así hasta el momento. Hemos sido totalmente transparentes, ¿verdad? Y por esa razón creo que la Junta Nominadora ha desarrollado un buen trabajo. Perfecto. Sí, le escuchamos, doctora. Muy buenos días. Me complace compartir este minuto político, saludar al licenciado Matute y compartirlo con la licenciada Rivera. Y para compartir también nuestras opiniones con el pueblo hondureño. La Junta Nominadora tiene una responsabilidad enorme y qué bueno que la presión social y la presión internacional de alguna manera ayudan a garantizar el trabajo de la Junta Nominadora. Pues es una gran responsabilidad, de hecho ahora tienen estándar y una guía mejor que la que teníamos, por ejemplo, cuando formamos parte y en lo particular formé parte de la primera Junta Nominadora, cuando se cambió el mecanismo de elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Y ojalá hubiéramos tenido la guía y toda esa ayuda y esa aspiración del pueblo hondureño que está pendiente de los resultados del trabajo de la Junta Nominadora, que al final se va a ver cristalizado en el Congreso Nacional, que como dijo el señor Jiménez Mayor, pues el ingrediente político no se puede eliminar y eso estamos claros, es soñar, va a haber negociación, pero ojalá que se hagan con el mejor objetivo para el país y con la mejor transparencia posible. La venida del señor Jiménez es importante, entiendo que es CESPAD que los ha invitado a venir junto a la organización del debido proceso y yo creo que eso es importante ya que el señor Jiménez Mayor ya conoce Honduras, conoce nuestro ambiente, conoce nuestra institucionalidad y de hecho ha hecho algunas recomendaciones como la de, o sea, está muy de acuerdo con toda esa guía que tiene la Junta Nominadora, pero decía él que hacía falta un poquito de ver la trayectoria, si ha habido un poco de, si han tenido los candidatos problemas de violencia o de denuncias de ese estilo y recomendaba también que la oferta que está especializada en el tema de corrupción, pues juegue un papel importantísimo y se destaque su labor en este proceso para garantizar la idoneidad de los candidatos, eso es la recomendación que él hacía y como último comentario en esta primera participación mía, importante también el tema de la calificación, sé que establecieron un porcentaje, pero a mí en lo particular me parece que el porcentaje, y eso no quiere decir que los que sacaron un menos porcentaje sean malos profesionales y eso, a mí me preocupa que pensando en la gente que no llegó al 75, que se publiquen esos listados, porque de alguna manera con la percepción que tenemos en nuestro país, la gente va a pensar que los que no llegaron al 75, o son malos profesionales, y eso no es correcto, porque es desprestigiar a la gente de alguna manera y la percepción aquí vale más que el ser, o sea, aquí el parecer a veces se vuelve más importante que ser, entonces no sería conveniente que se publicara esa lista como se ha solicitado, esa es mi opinión al respecto, y como le digo, espero que si la Junta Nominadora hace un trabajo excelente con todas estas guías, aunque haya un acuerdo o negociación política y se hace transparente, pues de los candidatos que lleguen al Congreso, pues si todos son debidamente escogidos y que reúnan los requisitos, pues yo creo que es un avance enorme para nuestro país. Perfecto, voy a la primera pausa y sigo platicando con ustedes aquí en Día Político por TSI. Bien, abogada Yulisa Aguilar, al final, ¿cuántos han quedado de los autopostulados? Todavía no sabemos, Ramón, la verdad es que la Secretaría de la Junta Nominadora es la que tiene la información respecto a los resultados de las pruebas de escrita de conocimientos psicológicas y toxicológicas, el día de hoy ella está preparando el informe final para presentarlo ya mañana en horas de la tarde, está trabajando también en la revisión, en la solicitud de revisión que han llegado, que tampoco tenemos conocimiento porque se vencía ayer el plazo a las 11.59 de la noche para presentar la solicitud de revisión. Entonces, hasta que tengamos esos datos, podremos confirmar cuántas personas han superado las tres pruebas y cuántas no lo han hecho. Por el momento, no tenemos información. Es decir, con esta evaluación que están haciendo, ya en definitiva se va a quedar el trabajo ya más adelantado, casi en un 80-90% para la nómina final que va a ir al Congreso. No, todavía falta mucho, todavía falta el trabajo. Por ejemplo, la investigación patrimonial, personal, familiar y social que empieza a partir de este cierre que estamos haciendo de personas que hayan superado las pruebas de toxicología, la psicométrica y la escrita de conocimientos, de esas personas se realizará una investigación patrimonial, social, personal, familiar, tal como lo establece el artículo 17 de la ley de la Junta. Y una vez realizada todo este proceso, seguiremos con el proceso de denuncias y tachas. Entonces, todavía falta mucho trabajo para realizar. Ok, doctora Juliet, ayer lo dijo aquí también en el programa Día Político el jefe de bancada del Partido Liberal, don Mario Segura, que sería bueno que la votación para escoger los 15 magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia se dé por consignación de nombre de los diputados. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ya es una decisión política que deberán de tomar los partidos políticos para hacerlo, pero que recuerden que hay un pueblo en general pendiente de la actuación de ellos. Por eso también era importante y eso en la en PANAL, que es parte de la articulación ciudadana, se había pedido que se firmara un acuerdo de integridad incluso por los miembros de la Junta nominadora. O sea, estábamos apoyando, mejor dicho, la articulación y PANAL, la propuesta del Consejo Hondureño de la empresa privada de un acuerdo de integridad y no sé qué avance tuvo esa propuesta, pero es importante y como le digo, ya la parte eminentemente política pues que la decidan los partidos. No sé yo quién pueda definir, pero sí que recuerden que hay una verduría no solo nacional, es la más importante porque somos los hondureños los que tenemos que resolver los problemas. Mire, el problema de injusticia y de falta de que funcione un verdadero Estado de Derecho en nuestro país es la raíz de todos los problemas que tenemos, de toda la pobreza que hay, de toda la impunidad, o sea, en base a las denuncias que hay de corrupción, entonces, mientras eso no se resuelva, difícilmente vamos a tener seguridad jurídica venida de inversiones, para revertir el problema de desempleo y de pobreza que en nuestro país ha ido en aumento los últimos años. Entonces, este evento del país es histórico y es crucial. Así es que, qué bueno que la Junta Nominadora esté consciente, como lo ha expresado la licenciada, de que tienen que hacer un trabajo excelente. no sé, licenciada, de ese acuerdo de integridad que propuso el COEP, no sé si ustedes se dieron cuenta de eso y qué pasó, pues, qué resultados hay, porque eso, pues, les da más garantía al trabajo que ustedes están haciendo y que sé que es fuerte y de gran responsabilidad. ¿Abogada? Sí, efectivamente tuvimos esa conversación entre nosotros e incluso establecimos en el reglamento, por ejemplo, que en caso de los conflictos de interés que podrían existir de algunos miembros de la Junta Nominadora que deberían apartarse de conocer algunas, si tienen algún amigo o alguna persona conocida, ahí creo que ese es el procedimiento que debemos seguir y es correcto afirmarlo de esta manera. Yo creo que la exigencia que se hace a la Junta Nominadora debe transferirse también al Congreso Nacional. La Junta Nominadora tiene la obligación de dar una resolución motivada y fundada de por qué una persona debe ser incluida dentro de la lista de los 45. En ese sentido, el Congreso Nacional debería también indicar cuál es la razón por la que admite a una persona o la nombra, perdón, como magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia y esto debería ser público. Debe de imprestar su voto cada diputado y diputada para conocer las razones por las cuales ellos eligen a estas 15 personas y que no sean por razones de política partidaria o intereses personales. Y hay alguna cosa importante que quisiera decir, Ramón, con respecto a lo que decía doña Julieta, que la nota de las personas postulantes sí la hemos tocado con mucho cuidado de no publicarla y esa es una decisión que ha tomado la Junta preliminarmente. Las personas postulantes que no superen alguna de estas pruebas se darán, tienen que, forzosamente, se tienen que informar a la población hondureña, ¿verdad? Claro. que esas personas no han aprobado o no han superado alguna prueba. Y eso también es transparencia, abogada. Abogada. Eso también es transparencia, pues. Exactamente. ¿Y por qué se va a esconder un resultado? ¿Por qué? ¿Por qué se va a esconder un resultado? Pero, Ramón, lo que nos interesa es los que quedan, no los que se van. Correcto. Y es a los que están ahí, a las personas que van a seguir. Entonces, ¿qué le interesa a usted? ¿Usted le interesa la persona que aprobó, ¿verdad? A ella es la que vamos a verificar. Los que salieron, salieron. Correcto. Y no tenemos por qué desprestigiarnos, por el contrario. Hay que admirar la valentía que tuvieron de someterse a este proceso. Claro. Estamos conscientes del examen. No era fácil, el examen era duro, el examen era complicado, eran más de 800 preguntas, Ramón. Mire, nosotros terminamos con una jornada agotadora el día domingo, prácticamente a las 9 de la noche, eliminamos documentos de las computadoras, de los drivers, de todos los aparatos, se quedó todo consolidado en una USB, quedó guardado dentro de las oficinas de la justa nominadora. Entonces, no hemos hecho un esfuerzo de hacer un examen lo más amplio posible, lo más amplio posible. Y entonces, ¿qué nos interesa? Las personas que siguen adelante. Con ellas, la población tiene que estarla viendo, tiene que observarlas, tiene que presentar denuncias, tachas, lo que consideren necesario, pero las personas que salieron del proceso, debemos de quedar agradecidos por haber participado, por haber confiado en este proceso y que ellos no se les desmerita por el hecho de no haber avanzado a la siguiente etapa. Perfecto. Voy a la pausa para que me siga reaccionando la doctora Juliette Gandal en día político. Ya regresamos. ¿Está generando confianza junta nominadora con su trabajo, doctora Gandal? ¿Qué me dice? Disculpen. ¿Está generando confianza junta nominadora con su actual trabajo? Bueno, los resultados van a hablar por sí mismos y hay una confianza del pueblo hondureño tomando en cuenta todos esos, podríamos decir, toda esa guía internacional, de estándares internacionales que son bien importantes y que de hecho escuchando ayer al señor Jiménez Mayor decía que eran importantes y además lo que establecía la constitución estaba bien claro. Quizás haga falta y él lo decía el día de ayer que también la Comisión de Banca y Seguro den una certificación de los que quedan como dice la licenciada de que no han tenido problemas en su haber económico o sea de dudosa procedencia a sus recursos económicos eso es bien importante por parte y él él hacía esa recomendación quiero una vez más aclarar que cuando hablo de que no debe ser publicada una lista me refería a la gente que queda porque lo que decía la licenciada de verdad puede tomarse a mala interpretación de hecho el número de abogados que participaron estaba reducido porque lo redujeron cuando establecieron que solo los notarios podían violando el derecho que establece la constitución de que todo abogado puede aspirar a una magistratura y eso le violaron el derecho a aspirar a un cargo superior y eso bueno ojalá que en el tiempo porque se necesitaba otra legislatura para resolverlo ojalá que se resuelva cuando nosotros participamos en la junta nominadora cualquier abogado que reuniera los requisitos podía participar estamos hablando de que ahora participa un 5% o un 6% del del 94 o 95% que que existen de abogados profesionales muy preparados con maestrías y todo yo no estoy dimilitando a los notarios pues tienen su su esfuerzo pero ustedes saben y lo repito que en nuestro país muchos notariados se han adquirido por influencias políticas y eso hay que decirlo entonces lo que queremos es que las cosas se hagan bien eso es lo que queremos verlo hondureños ya no queremos más maniobras de interés particular o puramente político perfecto gracias doctora Juliette Handal por participar en Día Político sus conclusiones abogada no yo creo que comparto totalmente con la alianza Juliette Handal respecto a sus opiniones efectivamente es meritorio que en el futuro revisemos esta legislación que impide que todos los abogados y abogadas sean personas que puedan postularse para ser magistrados y magistradas es necesario es indispensable abrir este campo a todos los abogados y abogadas y que el examen del notariado también se otorgue bajo condiciones de equidad y de igualdad por otro lado también todavía no falta en la junta nominadora el proceso de investigación que implicará también lo que está señalando la licenciada Handal en el sentido de que se va a mandar a solicitar a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros a la Central de Información Crediticia al Ministerio Público Procuraduría General de la República Tribunal Superior de Cuenta y muchas otras entidades la información de la trayectoria de estas personas que quedan en el proceso para verificar precisamente que ellos tengan una trayectoria limpia en ese sentido todavía falta mucho camino por recorrer es importante que las personas den sus tachas y sus denuncias para efectos de que podamos hacer un buen trabajo reiterar que sin el auxilio de la población sin la veeduría nacional e internacional este proceso no podrá llevarse a cabo de manera transparente feliz verdad y no podremos obtener nosotros los resultados esperados la Junta está comprometida con el trabajo pero necesitamos el apoyo de la población hondurena perfecto gracias abogada Julissa Aguilar gracias doctora Juliette Handal amigo y amiga que pase usted una feliz noche